Empezó su carrera como cómico y monologuista. ¡Esto empañará mi currículum, dite! Pero sus papeles, cada vez más importantes en cine y televisión, le convirtieron en una estrella mundial. ¡Sí! ¡Baby! Siempre buscando el equilibrio entre la comedia y el drama, Robin Williams nos dejó cuando todavía tenía mucho que decir. Espero que sigamos contentos, ¿sabes? Sí, yo también. En el quinto aniversario de su fallecimiento, TCM emitió algunas de las películas por las que fue más premiado. El mundo se ve distinto desde aquí arriba. Indomable Robin Williams. En TCM.